Un nuevo video de Luis Sports, en el video de hoy vamos a seguir hablando justamente de las rotaciones para la campaña 2024 de la MLB Esta vez vamos a hablar de la rotación prometedora de los marineros de Seattle En mi opinión es una de las rotaciones más prometedoras y con mayor talento que hay hoy por hoy en las grandes ligas Y que claramente a lo mejor en uno o dos años podría ser catalogada Si todo sale bien y los prospectos se desarrollan de una buena manera Podríamos catalogarla como una de las rotaciones más prometedores en el baseball de las grandes ligas Vamos a hablar justamente de cómo estaría conformada esta rotación Así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado Estamos muy muy cerca de llegar a los 29 mil suscriptores, así que comenzamos La rotación de los marineros de Seattle, ya como les decía en la previa Para mí es una de las rotaciones más prometedoras y más talentosas que hay en el baseball de las grandes ligas Vamos a comenzar hablando justamente del primer abridor, el líder de esta rotación de los marineros de Seattle El dominicano Luis Castillo Luis Castillo que hay que recordar que vino proveniente de los rojos de Cincinnati Para justamente la campaña 2022 Él estuvo con Cincinnati del 2017 a la mitad de la campaña 2022 Y justamente en ese año lo terminaron cambiando a los marineros de Seattle En su primera campaña que nada más tiró 11 juegos con los marineros de Seattle Luis Castillo consiguió una efectividad de 3.17 por lo cual lo terminaron renovando Pero en esta campaña 2023 algo bueno de Luis Castillo que le habían criticado Sobre todo hace algunos años era la salud Pero en esta campaña 2023 demostró que puede estar saludable Por lo cual tiró 33 juegos dejó la marca en 14 y 9 efectividad de 3.34 197 entradas, 219 ponches y una whip de 1.10 Los números de por vida de Castillo son los siguientes 181 juegos, una efectividad buena de 3.54 1.054 entradas, 2 tercios 1.156 ponches y una whip de 1.18 Con dos equipos, los rojos de Cincinnati y los marineros de Seattle Los números de Castillo en postemporada Él ha tirado tres juegos Justamente dos con los marineros de Seattle Y uno con equipo de los rojos de Cincinnati Y en tres juegos ha conseguido una efectividad de 1.83 Los picheos que utiliza el señor Castillo son cuatro Él utiliza la recta de cuatro costuras La tira el 44.4% de las veces El slider el 22.1 El sinker 17.9 Y el cambio 15.6 La recta de cuatro costuras la tiró la campaña anterior Un total de 1.423 veces Y el picheo que menos utilizó Fue el cambio que lo tiró un total de 500 veces Obviamente Luis Castillo hoy por hoy Es uno de los mejores abridores en la liga americana Y claramente muchos ya lo están poniendo como el favorito Para llevarse el Cy Young 2024 de la MLB En la liga americana por supuesto Estaríamos con el abridor número 2 El jovenazo George Kirby Este Kirby pues es uno de los pitchers Más prometedores que hay hoy por hoy en Grandes Ligas Un pelotero ya de 26 años de edad Y en el poco tiempo que lleva en Grandes Ligas Ha demostrado cosas muy interesantes Él debutó en el año justamente 2022 Con los menores de Seattle En donde hizo 25 aperturas Dejando una efectividad de 3.39 Y en esta campaña 2023 31 aperturas con una efectividad de 3.35 Los números de Kirby en la campaña 23 Fueron 31 juegos Ganó 13 y perdió 10 190 entradas 2 tercios 172 ponches Con una wave de 1.04 George Kirby está catalogado Como uno de los lanzadores más prometedores Que hay en el béisbol de las Grandes Ligas Y va entrando justamente a su tercera campaña Kirby tiene pues 7 pitchers Es un pitcher que tiene un arsenal muy amplio Él también al igual que Luis Castillo Su pitcho principal es la bola rápida De 4 costuras Lo utiliza el 39.4 El sinker 21.6 Slider 19.8 La curva 11.4 El split finger 6.0 El cambio 1.9 Y la knuckle club 0% No tiene tanta confianza en ese pitcheo Aunque lo tiene Pero no lo utiliza tanto Y la recta de 4 costuras George Kirby la tiró La campaña anterior Un total de 1112 veces Y el pitcheo que pues Utilizó menos Fue justamente La knuckleball Que lo utilizó nada más una vez Entonces Y después de eso siguió el cambio Que lo utilizó 54 veces Pero es un pitcher que tiene Un arsenal muy amplio Y pues bueno Es un lanzador Que no se sorprendan Que en un futuro Justamente termine ganando El Cy Young Luego pasaríamos Con el siguiente lanzador El señor Logan Gilbert Un pelotero muy prometedor Un pelotero que al igual Que Kirby Lleva poco tiempo En grandes ligas Y en el poco tiempo Que lleva en grandes ligas Ha demostrado cosas Muy pero muy prometedoras Ahorita les va a dar Los números De Logan Gilbert Él es un pitcher De 26 años de edad Y la campaña anterior 32 juegos Algo que también es bueno De que no se lesiona Efectividad de 3.73 Ganó 13 Perdió 7 190 entradas 2 tercios 189 ponches Con una whip De 1.08 Logan Gilbert Estaría entrando Justamente En su cuarta Campaña Él debutó En el año 2021 En donde 24 juegos Dejó Una efectividad De 4.68 En el 22 32 juegos Efectividad 3.20 En el 23 32 juegos Efectividad De 3.73 Gilbert Lleva una efectividad 3.76 Combinada Con 495 Y 2 tercios De entradas 491 ponches Y una whip De 1.14 Al igual que Kirby Es uno de los pitchers Más prometedores Que hay hoy por hoy En grandes ligas Él utiliza Justamente 5 pitcheos La recta De 4 costuras Que lo utiliza El 41.9% El slider 29.7% Split finger El 14.8% La knuckle curve 13.4% Y el sinker 0.3% El pitcheo Que más utilizó Fue justamente La recta La utilizó Un total De 1224 veces Y el pitcheo Que menos utilizó Fue el sinker Que lo utilizó 8 veces Es un pitcher Que también tiene Un arsenal Muy amplio Y se espera Que en esta campaña Tenga un crecimiento Brutal Y luego vamos a pasar Hablando del novato Sensación De los Mainos De Seattle Que hoy por hoy Sería el abridor Número 4 En esta rotación Bryce Miller Un pelotero Que debutó Justamente En la campaña 2023 Hizo su debut Con los Mainos De Seattle Y en el poco Tiempo Que tiró Bryce Miller Dejó cosas Muy pero muy Interesantes Para los fans De los Mainos De Seattle Y por supuesto Para esta franquicia La campaña Anterior Miller Tiró 25 juegos Efectividad De 4.32 Que no está Nada mal Para su novato 131 entradas 1 tercio 119 ponches Y una whip De 1.14 Como les digo Fue justamente Su primera campaña Estaría entrando Ya en su segunda Campaña Como profesional En grandes ligas Y los picheos Que utiliza El señor Bryce Miller Son los siguientes Él en total Tiene 6 picheos También utiliza La recta 4 costuras Él atira Un 58.5 El slider 19 El sweeper 8.5 El sinker 7.6 El cambio 5.6 Y la curva 0.9 En la recta Como les decía La recta De 4 costuras Lo utilizó Pues un total De 1224 veces Fue su picheo Principal Y el picheo Que menos utilizó Fue justamente La curva Que nada más Lo utilizó 18 veces Es un pitcher Sumamente talentoso Y se esperan Grandes cosas De él Y luego vendría Brian Wu Otro pelotero Que también debutó La campaña Anterior Un pelotero Que si no me equivoco Pasó directamente Desde la AA De los maineros De Seattle Lo terminaron Debutando Sin pasar Por la triple A Brian Wu En total Tuvo 18 juegos Marca de 4 y 5 Efectividad De 4.21 Que no es tan Nada mal Para ser novato Que ni siquiera Pasó por triple A 87 entradas Dos tercios 93 ponches Y una whip De 1.21 Estaría llegando Justamente A su segunda Campaña Podría ser Su primera Campaña Completa Si todo sale Bien Y el arsenal De Wu Pues son 5 Picheos Utiliza también La bola rápida 46.9 El sinker 25.6 El quarter 15.1 El slider 8.9 El cambio 3.6 La bola rápida La utilizó 679 Picheos Un 46.9 Y el picheo Que menos Utilizó Fue justamente El cambio Que lo utilizó Pues 52 picheos En un total Un porcentaje De 3.6 Y luego ya Para agregar Podemos meter También A Emerson Hancock Un pelotero Que también Es de los más Prometedores Que tiene Esta rotación De los marineros De Seattle Que muy bien Podrá ser el pitcher Pues 4 O 5 De la rotación De los marineros No me sorprendería Si lo terminan Moviendo Creo que también Podrá ser una Posibilidad De que a lo mejor Lo muevan Para tratar De buscar Un jugador Joven No sé Algo así Y miren Hancock El tiró 3 juegos Efectividad De 4.50 2 entradas 6 ponches Y una whip De 1.33 Estaría entrando En su primera Campaña completa En dado caso De que haga En roster En el opening day Y él utiliza 4 picheos Bola rápida De 4 costuras 46.4 El slider 26.8 Sinker 13.9 Y el cambio 12.9 La bola rápida Lo utilizó La bola rápida De 4 costuras Lo utilizó 90 picheos Que fue un porcentaje De 46.4 Y el cambio 25 picheos Que fue un porcentaje De 12.9 Hoy por hoy Podemos decir Que Hancock Sería el abridor Número 6 Pero dudo Que los mainos De Searol Tengan una rotación De 6 hombres Pero bueno Así estaría quedando La rotación De Searol Vuelvo a repetir Castillo Kirby Gilbert Miller Wu Y como número 6 Emerson Hancock Y me parece Como les decía En la previa De las rotaciones Más prometedoras Que hay por hoy En el béisbol Y bueno Es todo por hoy Ya sabes Suscríbete Deja tu like Y hasta pronto Y hasta pronto ¡Gracias!